Atención, vamos con información de último minuto, información en desarrollo que se genera en un sector de la carretera al Atlántico. Y le vamos a presentar ya en la pantalla las primeras imágenes, ahí tiene usted. Se trata del resultado de un accidente de tránsito protagonizado por el conductor de un vehículo pesado, un cabezal para ser específicos. Él perdió el control del volante en el kilómetro 39.1 de la carretera en mención, carretera al Atlántico, como le había indicado. Esto ya es jurisdicción del departamento de El Progreso. Primero, como lo puede observar en la pantalla, queda tirado el furgón que estaba jalando este cabezal. Y después de eso, lo que se sabe es que el hombre termina impactando el vehículo en contra de una garita en ese lugar. Y también el cabezal termina a la orilla de la carretera. Los bomberos municipales, departamentales, son los encargados de atender esta emergencia. Afortunadamente, no hablamos de víctimas mortales. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que es una de las carreteras más transitadas de nuestro país. Los accidentes de tránsito ocurren en esa carretera específicamente justo entre el kilómetro 40 y el kilómetro 60 principalmente, o que evidentemente ocurre en otros sectores. Pero la mayoría de ellos justamente entre el kilómetro 40 y 60, debido a que se trata de una cuesta. En la mayoría de casos, los conductores de vehículos pesados pierden el control del volante, debido a que el vehículo sufre desperfectos mecánicos. Como podemos observar en la pantalla, a esta hora ya se reporta el personal de Provial en el lugar para tratar de evitar que haya congestionamiento vehicular, aunque uno de los carriles está cerrado por completo. Esto con dirección el norte, es decir, afectando a las personas que se dirigen, por ejemplo, al departamento de Zacapa, tomando como punto de referencia. En sentido contrario, también se reporta congestionamiento vehicular, debido a que quedaron restos de este vehículo en el otro carril, es decir, afectando a las personas que vienen del norte a la capital. Así que hay que tomarlo en cuenta para las personas que utilizan esta carretera, en cualquiera de los dos sentidos, esta tarde van a encontrar congestionamiento vehicular.